Luis Alonso, Luis Alonso dale Luis Alonso Bustillo se intenta minorar la ventaja ya que viene el bom Dale Luis Alonso dale Ignacio Baladam adelante Va Ignacio Dale Luis Alonso Luis Alonso Bustillo va a ganarse que no hace que Ignacio Y que Ignacio estén demorados Aquí va Ignacio Baladam a la joven ¡No pares! ¿Por qué se quiere llevarnos 10 puntos? Así es, sí es Luis Alonso, vamos Ignacio Baladam Ignacio Dale Luis Alonso Pares y demuestra que tú eres el mejor, ¡vamos! Aquí está Ignacio Baladam con las llantas Ignacio Baladam adelante Mira Luis Alonso que se acerca Ignacio Baladam va ¡Vale! Por su primera llanta Ignacio Baladam sube Sube, sube Ignacio y viene Luis Alonso ¡Vamos, vamos! Luis Alonso, ¡vamos! Ignacio Baladam y la primera llanta Allí va Ignacio ¡Viene Luis Alonso con la esfera! ¡Vale, vamos! La primera llanta para el uruguayo ¡Eso es Ignacio Suel! Ignacio Baladam para el equipo de la luna ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Ignacio Bontárez! ¡Vale! Ignacio Baladam ¡Viene Luis Alonso! ¡Vale! 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 Solo sea ganarle a Luis Alonso y no tener el mejor tiempo de circuito ¡Vamos, Ignacio! ¡Vale, Luis Alonso, ¡vale! ¡Vale! Ignacio Baladam Ignacio Baladam en la segunda llanta ¡Vale! ¡Vale! Viene a liquidación Viene a liquidar ¡Vale! ¡Vale! ¡Luis Alonso Bustíos! ¡Vamos, Luis Alonso! ¡Vale a ser ganar! Pero hay una buena ventaja para Ignacio Baladam ¿Quién quiere ganar? No, ya, para su tercera llanta Ignacio Baladam subió ¡Ignacio Baladam! ¡Vamos! ¡Vamos, Baladam! Que listo para conocerla y anda muy convencido ¡Ignacio Baladam! ¡Ignacio Baladam! ¡Ignacio Baladam! ¡Éres increíbles! Nuevamente le gana a Luis Alonso y nos pone 30 a 20 ¡Y llegó el momento! ¡El que todo el mundo estaba esperando! La gran revancha La fiera y la sabrosura Surrente a frente Vamos a ver Paloma Fuse Y Karen Dejo La revancha Muy bien Ha llegado el momento entonces 30 a 20 el marcador Paloma Tienes que darnos este punto para igualar Tú nos tienes que dar este punto Karen Dejo Confiamos en ti Concentrada, vamos con todo Vamos Palomita, todo listo entonces Mr. G Y la carita se persigna Karen Dejo Mirando fijamente Hacia el firmamento Paloma Fuse Empezamos 3, 2, 1 Paloma Vamos con todo Paloma Fuse Vamos Saca todo el tronco Paloma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Karen, vamos Fuse y Karen Dejo Muy bien Vamos Paloma con todo Karen Dejo y Paloma Vamos, vamos Vamos, Karen, vamos Dale Paloma, dale El correo no se ha puesto con quien está con Paloma Sí Con la piedra o con la sabrosura Sí, Karen Paloma, vamos Siendo más fuerte Qué increíble Paloma Sí Vamos Paloma Ya estás Una más Paloma, una más Ya estás Paloma, una más La lluvia Ya, ya Paloma Está muy difícil Corre Paloma Llevo Karen, que ahí viene Paloma Fuse detrás Llevo Paloma Llevo Paloma, vamos Karen Dejo adelante y viene Paloma Dale Paloma, dale Los retadores Paloma Fuse cerquita Sí, vamos Adelante Karen Dejo y viene Paloma Los dos con vestidos diferentes Paloma con todo Karen Dejo con la esfera Dale, dale, Karen, dale Dale Viene Paloma Fuse a Karen que está delante Muy bien, vamos Paloma Fuse se acerca Karen tiene la delantera Dale Paloma, con todo Estamos en la revancha de la semifinal de Gran Clásica de esta guerra Apúrate Karen, apúrate Muy bien, muy bien Paloma Eso Karen Dejo para los retadores Paloma, es tu revancha Avanza Paloma Fuse Ahí está Karen Dejo Más rápido, Karen, más rápido Viene ahora Paloma Vamos Un encuentro siempre con sabor a revancha Dale, dale, dale Viene Karen Dejo Va Karen Paloma está cerca Karen, va a pasar Pasó Karen Dejo Paloma Va a subir Viene Paloma Fuse Dale Adelante Sube Karen Dejo Va a subir Paloma Karen pasó Adelante Vamos 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 Recupera Paloma Recupera, vamos Karen Dejo adelante Viene Paloma Ya llegaste Ya, Karen Karen Dejo Y Paloma quiere pasar Paloma va a pasar Karen también Ya, están iguales Cuidado Paloma Paloma Vamos Adelante Karen Dejo Por poquito se golpeó Paloma Vamos, vamos Vamos con todo Paloma Dale Y aquí está Karen Dejo Pero las dos son de fierro Vale, vale para las dos Vamos, vamos Karen Dejo Y Paloma Dale, dale, dale Paloma Esta es tu revancha Paloma Karen quiere avanzar Paloma Esta es tu revancha Palomita Vamos Si en el mismo instante va pasando Karen Dejo No puede Paloma, vamos Adelante Karen Ya estás Vamos, vamos Ya estás Paloma Ya estás Karen Dejo Y Paloma Karen en una Vamos Vamos Para las carretillas Ya Paloma La carretilla es tuya Vamos Vamos No pares No pares Todo de corrido Paloma Todo de corrido Todo de corrido Paloma No pares, por favor Y aquí viene Paloma Fiusa Las dos quedaron igualitas Vamos Paloma Vamos No pares Paloma Fiusa y Karen Dejo La fiera y la sabrosura Las dos quedaron ahí Al escaso Karen, no sueltes Karen, vamos Recupérate Recupérate Paloma Vamos Quiere Paloma Karen toma aire Karen toma aire Vamos Paloma Paloma Fiusa La Llovina lo complicó todo La Llovina lo complicó todo Vamos Quiere Karen Paloma Se concentra Paloma Quiere pasar Quiere pasar Vamos Paloma No puede pasar Karen, vamos Tú puedes Tiene aquí Paloma Para las dos Quedaron en el mismo lugar Así se quedaron un buen rato también Angie y Alejandra Recordemos La fiera y la sabrosura frente a frente Vamos Paloma Ya, ya Paloma No pares Sí, no pares No pares Sí Dale, dale Ya llegaste Paloma Vamos Adelante Dale, tienes que poder Muy bien Muy bien Paloma La primera y anda De ventaja Paloma Vamos Tú puedes Karen Tú puedes Paloma Fiusa va a subir Y viene Karen Es un último esfuerzo Tiene ventaja Paloma Y la tienes Suficiente como para ganar este juego Vamos, vamos Paloma Se quitó los guantes Karen Dejo Y va a subir Paloma Dale Va a subir Paloma Fiusa Karen, tiene que hacerlo ahora Ahora Dale Paloma, dale Jackie quiere pasar Karen Dejo Dale Muy bien, Paloma Paloma Fiusa Ya estás ahí Paloma, dale Sube Paloma para la primera y anda Muy bien Confiada Confiada Paloma ya está arriba En la superficie de Karen Está mojadísima Dale, dale Paloma, vamos Paloma Fiusa Subió Paloma Primera y alta Ventaja para la fiesta Eso Muy bien Vamos Vamos, vamos Karen Dale, dale Dale, dale Dale, dale Paloma Fiusa No puede avanzar Paloma, vamos Aquí está Paloma Para el equipo de los guerreros No puede avanzar Karen, increíble Vamos Paloma Fiusa va a subir Dale Paloma Fiusa adelante Gran ventaja de Paloma Fiusa Vamos Paloma Más esfuerzo supremo para pasar Y no puede pasar Para la suerte Vamos Paloma, dale Y Paloma Fiusa sube con su segunda Y anda prácticamente en tentativa Dale, dale Paloma, ya estás Paloma Fiusa y la segunda Paloma Fiusa con ventaja La revancha esperada en esta semifinal del gran clásico de esta guerra Esta es tu revancha Paloma Paloma Vamos, dale Yo sé que tú puedes Unza y alta para la Paloma Esta es tu revancha Paloma Y viene por la tercera Karen va a pasar Karen pasó Karen pasó No puede, Karen No puede superar este obstáculo Y viene con todo Dale, dale, dale Paloma Fiusa por la tercera Y anda para el equipo de los guerreros Paloma Fiusa adelante Toma aire, Karen viejo para pasar Dale Palomita, ya estás Ahí vamos Paloma para cerrar Tercera Dale Paloma Fiusa, Karen viejo No puede superar Ya estás El tentáculo Que se volvió una pesadilla Paloma está arriba Paloma lista Paloma Fiusa Y la tercera y alta Paloma quiere ganar Paloma se acerca Va Paloma Fiusa Es para los guerreros Paloma La fiera Fiusa La revancha que tanto esperaste Paloma Fiusa Esa revancha es tuya Paloma Este triunfo estudio Paloma Disfrútalo Paloma Fiusa Tú Paloma Fiusa Nos pones 30-30 En el marcador ¿Quién viene? Por favor, ¿quién es mi señor? Vamos a verlo Rafael Cristian Domínguez Cristian Domínguez Preparado Y la revancha Recordemos que Rafael Ya ha perdido contra Fabio Y Cristian ha perdido con Nicola Ok Vamos a ver quién de ellos Hoy se lleva el triunfo Y le da 10 puntos más A su equipo Mr. G Vuelo de fortaleza de Rafael Cardoso Y Cristian Domínguez 3, 2, 1 ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 30-30 Está el marcador Rafael Cardoso Viene Cristian Domínguez Dale Rafa Dale, 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 dale Rafa Va Rafael Problemas para Cristian Ahí está Cristian Violentamente Cristian Dale Rafa, dale Vienzan a los maderos Muy bien Va con todo Cristian Domínguez Va con todo Vamos Cristian No te equivoques ¡Vamos! Dale Rafa Mueve ese troco Cristian Domínguez Vamos Rafa Ya estás Rafael Rafa Intenta igualar Rafa hay un tronco Que está tocando el fierro atrás Adelante Cristian Domínguez Dale, dale, dale Rafa Dale Está igual Rafael ¡Vamos! Ahora Cristian Adelante Cristian Domínguez ¡Ahora! ¡Avanza Rafa! Los dos pegaditos Cristian Domínguez Y Rafael Cardoso Trácticamente iguales 30-30 El marcador Estamos en la revancha De la semifinal Gran Clásica de esta guerra ¡Ahora Cristian! Tiene que ganar a Rafael Adelante Cristian Domínguez Y Rafael Cardoso Pegadito ¡Ale! 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 Cristian Domínguez El capitán De los retadores Adelante Rafael quiere igualar ¡Muy bien Rafa! ¡Vamos! ¡Ale! 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 Aquí vienen Pareciera que los dos Están guardando aire Para lo que viene ¡Vamos Rafael! ¡Vamos! Cristian Domínguez ¡Avanza Cristian Domínguez! Aquí está Rafael Y aquí está Cristian El capitán De los retadores Está adelante 30-30 El marcador ¡Vamos Rafa! ¡Con todo! ¡Eso es Cristian! ¡Eso es! Estamos en la revancha De la semifinal Del gran clásico De esta guerra Cristian Domínguez Y Rafael Cardoso ¡Aquí viene Cristian Domínguez! ¡Apúrate Cristian! ¡Apúrate! 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 Cristian Domínguez ¡Ale! ¡Dale! ¡Depárate de Cardoso! Subió Cristian Domínguez Subió Rafael Cardoso Cristian Domínguez Adelante Y viene Rafael ¡Apúrate de él! Cristian Domínguez ¡Ale! Para Rafael Cardoso Para los galeos iguales Están iguales La revancha De la semifinal De la gran clásica ¡Apúrate Cristian! ¡Apúrate Cristian! Rafael y Cristian Domínguez Aquí viene Rafael Caminando Rafael Parece que se sintió Ahora viene ¡Apúrate! ¡Rafael! ¡Lucha! Cristian Tú eres fuerte En una Tienes que pasarlo todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rafa! Hasta el final ¡Vamos! Parece que tiene problemas Con la tendencia ¡No sueltes Cristian! ¡No sueltes! ¡No sueltes Cristian! ¡Bien! ¡Tu turno Rafa! ¡Tu turno! ¡Que Cristian está adelante! ¡Cristian dale! ¡La primera llanta! ¡La primera llanta! ¡Tu turno Rafa! ¡Vamos! ¡Rafael! ¡No sueltes Cristian y Rafa! ¡Ya! ¡Espectacular! ¡Rafael! ¡No te confíes! ¡Escúchame! ¡Cristian! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Dale! ¡Está confiado! ¡Está confiado! ¡Está confiado! ¡Está confiado! ¡Rafael! ¡Adelante Cristian Domínguez! ¡Rafita! ¡Vamos! ¡Cristian no pares! ¡Rafael! ¡Cristian Domínguez! ¡Aguien es Rafa! ¡Cristian! ¡Rafa! ¡Cristian y Rafa! ¡Subió! ¡Cristian y Rafa! ¡Cristian y Rafa! ¡Rafael! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Aguien es Cristian Domínguez! ¡Sube Rafa el Cardoso! ¡Rafa dale! ¡Sube Cristian! ¡Sube! ¡Sube Cristian! ¡Cristian! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta Cristian! ¡Con primera llanta! ¡Rafa! ¡Cristian! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Bajó! ¡Rafael Cardoso va a cocer! ¡Rafa corre! ¡Cristian sube sin descanso! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sale Rafa! ¡Viene Cristian! ¡Viene Rafael! ¡Uno a uno! ¡Baja a ti! ¡Cristian te lo pido! ¡Ayuda Rafa! ¡Sí Rafa! ¡Apúrate! ¡Ya estás! ¡Allí va Cristian! ¡Fuelga esa llanta de una vez! ¡Y sube Rafa! ¡Ya Rafa el! ¡Cristian no vengue sin Rafa! ¡Y Rafa el! ¡Ya! ¡Baja! 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 ¡Segunda llanta! ¡Va a subir Rafa el! ¡Ahora tiene que quitarlo! ¡Cristian domínguez! ¡Cristian apúrate! ¡Cristian domínguez sin Rafael! ¡Y ahora quedaron mano a mano! ¡Vamos! ¡Y la última llanta! ¡Cristian domínguez sin Rafael! ¡Juego! ¡Y Cristian domínguez! ¡Quién ganará! ¡Sube Cristian! ¡Se le cayó la llanta! ¡Vamos! ¡Se le cayó la llanta a Cristian! ¡Rafael atropella! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Rafael con todo! ¡Vamos! ¡Rafael Cardoso y Cristian! ¡Quién ganará! ¡Rafael va a subir! ¡Rafael quiere ganar! ¡Rafael va a subir! ¡Rafael! ¡Rafael Cardoso! ¡Muy bien! ¡Ojo! Para quedar claro ya No iba a valer el punto de Cristian Porque estaba sin casco y se lo advertí ¡No! Solo para quedar claro No, no, para quedar claro ¡No! ¡Han debido alcanzarle un casco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡40-30 el marcador! ¿Quién se enfrenta ahora? ¡Vamos con la siguiente dupla! ¡Vamos! ¡Crack Bay y Diego Chavarri! ¡Chavarri! ¡Chavarri! ¡Aquí, señoras, por los vendadores! ¡Y la revancha! ¡Ya está listo entonces, Craig Peña! ¡Ya está listo Chavarri! ¡A darle con todo, Craig! ¡Vamos, Mr. G! ¡Es importante este punto para Diego Chavarri! ¡Es importante para los retadores! ¡Diego, hazlo mucho que confiamos en ti! ¡Vamos con todo! ¡Pero Craig también quiere triunfo! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Craig! ¡Dale! ¡Y aquí va Diego Chavarri! ¡Dale, Craig Peña! ¡Vamos, Craig! ¡Vamos! ¡Avanza Diego Chavarri! ¡Dale, Craig! ¡Dale! ¡Vamos con todo! ¡Pero Craig Peña lucha con los maderos! ¡Vamos! ¡No te trabes, Craig! ¡No te trabes! ¡Aquí está Diego Chavarri! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Empuja rápidamente Craig Peña! ¡Vamos, Craig! ¡Tenemos que pasar esta prueba! ¡Vamos! ¡Chavarri, adelante! ¡Eso es! ¡Eso es Diego! ¡Vamos! ¡Vale, Craig! ¡Diego Chavarri con todos problemas con la segunda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Va Diego Chavarri! ¡Vamos, Craig! ¡Vamos! ¡Vamos, Craig! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Va a subir Diego! ¡Eso es! ¡Tengo Chavarri! ¡Le falta uno! ¡¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Diego Chavarri se olvidó Craig de los primeros maderos! ¡Y aprovecha el pánico para avanzar! ¡Diego Chavarri! ¡Bien, Craig! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora viene Craig! ¡Chavarri! ¡Apura, Diego! ¡Que ahí viene! ¡Kerek Peña! ¡Sube! ¡Viene con todo Craig Peña! ¡Chavarri está adelante! ¡Chavarri con todo va! ¡Aquí está Chavarri! ¡Kerek Peña se aproxima! ¡Estamos en la revancha de la semifinal del Gran Clásico de la Guerra! ¡Vamos! ¡Apura, Craig! ¡Chavarri! ¡Piaba en la delantera! ¡Pero viene Craig rápidamente! ¡Chavarri! ¡Para los retadores! ¡Aquí va Chavarri! ¡Dale! ¡Apura, Craig! ¡Viene Craig Peña! ¡Chavarri ha sacado ventaja! ¡Chavarri adelante! ¡Apura, vamos, Craig! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Chavarri para los retadores! ¡Y viene Craig! ¡Dale, Craig! ¡Aquí está Chavarri! ¡Con todo avanza! ¡Avanza, Craig! ¡Avanza! ¡Chavarri va! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ahora por la puerta sí va a llegar Craig! ¡Chavarri sube! ¡Dale, Craig! ¡Dale! ¡Chavarri adelante con todo! ¡Vamos! ¡Segunda puerta! ¡A darle, Craig! ¡A darle! ¡Viene Craig! ¡Chavarri sube! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Dale, Diego Chavarri! ¡Llegó Craig! ¡Diego Chavarri para los retadores! ¡Ya llegaste, Craig! ¡Ya llegaste! ¡Cree que la primera puerta la supera! ¡Muy bien! ¡Ahora viene para la segunda! ¡Vamos! ¡Diego Chavarri adelante y Craig se acerra!